Bienvenidos ya al estudio, mis primeros invitados, ya lo estaba mencionando, un servicio muy importante que se presta en el policlínico René Vallejo de Bayamo y tiene que ver con la prevención del VIH-Cidad. Bienvenidos acá a la revista Oscar Eduardo Pérez Suárez, promotor voluntario de la red HSH y también la enfermera María Teresa Vázquez Montero, enfermera de la consulta del policlínico también de preexposición, esta consulta es importante para toda la población. Bienvenidos, entonces quisiera iniciar pidiéndole el permiso a la dama con el caballero Oscar para que nos comente entonces de qué va esta consulta, ya tenemos en su pullover, lo dice separemos el VIH-PREP ahora, quisiera entonces que nos hablara del tema para luego conocer otros detalles de la consulta con la compañera María Teresa. Sí, adelante, y te daré buenas tardes a ti y a los televidentes en su lugar. La profilaxis-PREP, pues si son el VIH, que son determinados fármacos, medicamentos en forma de tableta, que se toman para prevenir una posible infección por VIH, este medicamento surge en el año 2010, en algunos países hicieron ensayos clínicos que demostraban que estos medicamentos realmente protegían a la persona hasta en un 90, o sea, un más de un 90% de contra el VIH, aunque se expusieran al virus del VIH. Sí. En el 2015, la OMS reconoce estos ensayos clínicos y le recomienda a las personas negativas al VIH, tomar PREP para evitarla. La PREP llega a Cuba y empieza un servicio en Cárdenas que parlatinamente se fue extendiendo a varias provincias del país y hoy por hoy, en el año 2024, pues ya el país cuenta con al menos una consulta en cada una de las provincias del país. Muy bien. Importante saber quiénes pueden acceder a este servicio de la profilaxis pre-exposición al VIH. Hay que partir la premisa que toda persona que se sienta en riesgo de cumplir VIH puede acceder a este servicio. Haciendo desfases en quién? En personas que estén en pareja cero discordante, o sea, que uno de sus miembros tenga VIH y la otra no. Personas que practican sexo transaccional, o sea, que practican sexo a cambio de dinero, regalo o algún otro beneficio. Y personas que por motivos médicos o por motivos de que no pueden acceder a él, no sean regulares en el uso del preservativo. Hay dos maneras de consumir el medicamento. La primera es que la persona se la tome una tableta todos los días como un tratamiento que haríamos hacer para la hipertensión o para aquellos que sufren de diabetes. O una segunda forma, que cuando esa persona, las relaciones sexuales no son tan continuas, tan frecuentes, exactamente, gracias por la explicación. Hay una manera que se llama ademando, o sea, pre-ademando, que hay que tomar cuatro tabletas. ¿Cómo se toman esas cuatro tabletas? 24 horas antes de esa posible exposición. Al VIH se toma una tableta. Dos horas antes de esa relación sexual, otra tableta. A las 24 horas de haber tenido esa relación, otra tableta más y la última se tomaría entonces a las 48 horas de haber tenido esta relación sexual. Por arriba, de a grosso modo, creo que esta es una introducción muy necesaria a la PrEP para que las personas conozcan qué es la PrEP. Si especificar, antes de dar la palabra a mi compañera, que la PrEP solamente protege contra el VIH. No contra los demás. Hay otras ETS que todos conocemos, sífilis, gonorrea, que no están incluidas en ese tratamiento y que sí es necesario para ellos seguir utilizando el preservativo. Bueno, muchas gracias a Oscar por este inicio. Quisiera entonces con María Teresa, desde su perspectiva de enfermera, que nos comente entonces cómo va la consulta, si en los días que lo hacen, los horarios y también otros consejos que sean útiles para las personas que se vean expuestas a esta infección. Gracias. La consulta radica en el Politécnico René Valle-Mortín, de aquí de Bayama. Es una consulta provincial y atendemos, como ya decía el doctor, todas las personas que se sientan en riesgo de contraer el VIH. Personas sexualmente activas que se sientan en riesgo de contraer el VIH. Como él bien decía, personas cero discordantes, que ya le explicó cuáles son, y personas que en los últimos seis meses hayan tenido una intensidad y personas que con frecuencia no usan el preservativo. Una vez en la consulta, que es todos los jueves, de 8 de la mañana a 11 y 30, una vez en la consulta se les realizan pruebas rápidas de VIH, serología y que es para la sífilis y las hepatitis. Después que se les realizan estas pruebas, pasan entonces con la doctora de la consulta, que ella es quien realiza la encuesta con una serie de preguntas accesibles que las personas pueden contestar con facilidad. Es de forma confidencial y ella, después que realiza la encuesta, pues hace la consideración si la persona puede o no participar en el proyecto de prevención de la PREC. Se le entrega su medicamento, se le hacen algunas indicaciones para complementarios, para que regrese al mes siguiente con esos complementarios que se han realizado, a buscar el próximo frasco de medicamento, porque le damos uno en la primera entrada y después que tengamos los resultados ya se le da el próximo medicamento. Invitamos a todas las personas que se sientan en riesgo, que vayan a nuestra consulta, que esto es un tratamiento maravilloso, un tratamiento de perspectiva, un tratamiento que, como me gusta la frase que alguien dijo, que es de luz y esperanza, porque tener un medicamento que nos proteja contra el VIH, eso es incalculable el valor. Pero, como decía el médico, están las otras ITS y solamente esto protege para el VIH. Por tanto, hay que seguir usando otras alternativas, otros instrumentos, otros métodos de prevención para evitar las otras ITS. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias a Oscar, también a María Teresa por venir con esta información tan importante. Ya lo sabemos entonces, serían los jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 11 y 30. Bueno, por ahí preguntar por la consulta, ¿cómo se llama la consulta? Consulta Pre-Exposición al VIH. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta información. Esperamos que usted también lo tenga en cuenta para que así estemos mucho más protegidos y más que viene el Día del Amor y la Amistad.